Me echo de ese cuadro, cuando ves, no tienes profesión Tuve que enfrentarme a mi condición, el infierno, la y el sol Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar? Tengo pocas en qué vivir, sé que entre las calles deberás estar Pero no sé partir